¿Qué tal amigos? Les saluda Holbach Muñetón en un programa más de Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy estamos con la doctora Beatriz Lor, directora de la carrera de Comercio, Facultad de Especialidades Empresariales, PhD en Ciencias de la Comunicación Social y experta en el tema empresarial femenino en la inclusión social. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, ¿cuál es la importancia de la academia y el turismo? Bueno, realmente la importancia del impacto de la academia hacia el campo laboral es importantísimo, diría yo vital. ¿Por qué? Porque una vez que los estudiantes se gradúan en cualquiera de las carreras teniendo, puedo mencionar las carreras que tiene mi facultad, ¿verdad? Teniendo las carreras de emprendimiento, carrera de comercio-ventas, carrera de comercio exterior, carrera de turismo, carrera de marketing, ¿verdad? Somos totalmente empresariales. Pero también es importante que estos estudiantes deben de estar vinculados con las empresas. ¿Cómo los vinculamos con las empresas? Bueno, realmente ellos tienen... Le voy a ir interrumpiendo. Exacto. Cuando yo le digo cómo los vinculamos es quién los vincula. Ellos mismos se vinculan, la universidad los vincula o los profesores los vinculan. Bueno, realmente ahora tenemos un vicerrectorado de vinculación, ¿sí? La doctora Mónica Franco, quien tenemos la etapa básica, intermedia y la de titulación, en el cual los estudiantes se vinculan con las prácticas pre-profesionales, ¿sí? Pero en algo que a mí sí me preocupa, y se lo digo como dirigente gremial, se lo digo como empresario, es que yo veo siempre que hay una brecha entre cuando usted termina y usted llega al mundo real, que lo llamo así, a la empresa. Porque muchas veces, y esto sí yo creo que ya le corresponde también en parte al estudiante, saber que ya va a salir en un año, en seis meses, saber muchas veces quién está al mando de su carrera. Cuando yo le digo quién está al mando es qué autoridad está al mando de su carrera. Hablemos si es turismo. Claro. Hablemos si es turismo, quién es el ministro, quién es la persona de parte del municipio que lidera el turismo, de parte de la prefectura, cuáles son las normas, reglas, por dónde está el camino del turismo. Pero esto no sucede. ¿Por qué no sucede? Bueno, realmente yo ahí podría un poco objetar con usted, ¿no? Realmente sí se dan certificaciones, se dan conferencias con empresarios que vienen a nuestra universidad, a nuestra facultad, pero realmente el estudiante de ahora... Pero no hablo específicamente en esta universidad, yo hablo en sentido general, en sentido de lo que sienten los empresarios, lo que sienten los empresarios, el por qué, esa falta de saber de parte del estudiante, que yo creo que ya ahí sí le halamos un poquito las orejas a los estudiantes, de saber qué hago yo cuando ya tenga mi título. Exactamente, exactamente. Yo sí creo que de parte del estudiante hay un poco de interés en saber qué sucede en el campo empresarial. Por ejemplo, ahora con la tecnología, los estudiantes, el clic es hacer, presumir que lo saben todo, ¿verdad? La tecnología ha quitado el proceso de lectura, ha quitado el proceso de investigación. Claro que la tecnología es una herramienta muy útil en estos tiempos, pero realmente el estudiante solamente para saber quién es el ministro o la ministra de turismo, clic, aparece el nombre y no leen más. Así es normal, uno está conversando y uno les pregunta algo y están enseguida... Con el teléfono. Con el teléfono y ya está la respuesta. La respuesta ya está, pero no hay la crítica, no hay el constructivismo, ¿verdad? Y eso estamos tratando de rescatar los docentes, que por lo menos sí nos preocupamos de que el estudiante salga preparado, tenga ese perfil de egreso justamente vinculado hacia la empresa. Marketing, ¿cuál es la vinculación que debería tener con turismo? Bueno, marketing es un pilar fundamental en el turismo, ¿sí? Sabemos del comercio electrónico, sabemos que ahora las personas, los turistas, ya no piden los folletos en las famosas agencias de viajes, ¿no? Nosotros podemos hacer un vistazo real, en tiempo real. Podemos ver un paisaje turístico. Lo digo porque cuando uno iba de viaje, antes iba de viaje, uno andaba con un mapa y paraba de gasolinera en gasolinera. Ahora uno nomás va con el teléfono y ahí está viendo... Y el GPS. Sí, y después era el GPS, ahora ya todo está en el teléfono. Sí, claro. Ahora nosotros ponemos, qué sé yo, a ver, Poseidón Manta, ¿verdad? Ponemos Poseidón y ya aparece en tiempo real habitaciones, hoteles, lugares turísticos. O sea, es una maravilla, pero realmente hay que saberlo utilizar. Los estudiantes solamente yo creo que tienen fines específicos, sí, pero la cultura general también depende de los estudiantes, que conozcan el proceso integral de cualquier área de empresas. Voy a retroceder un poquito, doctora. Usted que es experta en ciencias de la comunicación social, está en la docencia. Yo hablaba con un rector de un colegio, que es uno de los colegios más tradicionales de aquí, más fuertes de aquí, fuertes en cantidad de alumnos y fuerte en enseñanza. Y ha sido de familia de profesores, por eso hago este preámbulo. Y me decía, a ver, la pregunta fue, le digo, ¿qué pasa, rector, ahora? Que antes nosotros teníamos, nos acordábamos más de las cosas. ¿Y por qué le hago esta pregunta? Porque ahora yo tengo colaboradores que les digo algo y se olvidan, se olvidan, se olvidan, se olvidan. Entonces me decía que antes a nosotros éramos pura memoria, en cambio ahora te enseñan muchas veces a cómo manejar el teléfono, la computadora y todo está en la nube. Ahí está, pero no te estamos enseñando lo que usted me está diciendo, a tener algo aquí guardado. Bueno, de hecho puedo hablarle un poco de mi carrera, la carrera de comercio, ventas. Por ejemplo, yo soy docente de técnicas de expresión oral y escrita. ¿Qué se trata con esto? ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Que el estudiante aprenda a reflexionar, que aprenda a leer. Claro, todos sabemos leer, pero leemos entre líneas, pero no sabemos hacer un resumen tal cual, con introducción, con una experticia y con una conclusión como se debe de hacer. Pero realmente... Pero doctor, ahorita que usted dice eso, me trae a colación también varias experiencias empresariales. ¿Qué estudiantes, graduados ya de universidad, se les hace difícil la toma de decisiones? ¿Por qué? Bueno, realmente ahí no se trabajaron muchos factores como el dominio escénico, como el trabajar con la resistencia o la capacidad de asumir riesgos. Ese es un indicador importantísimo. La capacidad de asumir riesgos en cualquier toma de decisión. Hay un término en inglés que se llama risk takers. Estos dicen arriesgados, es importante, pero realmente hay que tener argumentación, porque no podemos tomar decisiones si no conocemos los pros y los contras, ¿no? Pero realmente en las aulas, como docentes, sí lo puedo decir, nosotros damos las herramientas, ya somos facilitadores para los estudiantes, porque usted mismo lo dijo, ellos tienen la información en un dispositivo, ¿sí? Y ellos pueden confirmar el conocimiento si el docente está diciendo la verdad. Ellos ahora lo que hacen es un clic y con eso ya creen que lo saben todo. Pero el aula es importante. El aula es importante. El aula es importante. La universidad y la vinculación. Exacto. Así es. Nos vamos a nuestro primer corte en mesa de análisis de turismo. Ya regresamos. La universidad y la vinculación. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo con Joloc Muñetón y nuestra invitada, la doctora Beatriz Lor. Doctora, ¿qué tenemos por competitividad? Bueno, realmente competitividad es crear un ecosistema de destrezas y habilidades para que el ente sea competente y que esté dispuesto a tomar todos los retos necesarios en cualquiera de los campos que fuere. Cuando nosotros hablamos de competitividad, nosotros debemos verlo desde el macro, desde hasta nacional e internacionalmente, interno y externo. Cuando nosotros hablamos de esa manera, nosotros, ¿cómo hacer entender, cómo hacer comprender, cómo explicarnos de que la competitividad es tan importante para el Ecuador y no solo para materia de turismo, para la industria del turismo, sino para todas las industrias? Bueno, realmente, usted lo acaba de decir, la competitividad es la clave del éxito. Factor crítico de éxito. Exacto. Bueno, usted lo dice crítico. Realmente, profesionales competentes podría decir que existen en una minoría. ¿Por qué digo en una minoría? Porque el competente es aquel que no hace las cosas en memoria. El competente es aquel que puede, lo que usted dijo hace un momento, puede tomar decisiones. ¿Sí? Cuando a veces nos gestionan ciertos proyectos y a veces encontramos limitantes, ¿verdad? Y nos estancamos. Decimos, no, no se puede por esto, por esto, por las regulaciones, por las normativas. Pero realmente la competencia se trata de desarrollar. Esas habilidades pueden ser blandas o pueden ser duras. Es el desarrollo de esas competencias que a la final no se pudieron desarrollar al máximo. ¿Sabe qué? Escuchándola, me ha hecho acordar algo que yo escribí el otro día, que Ecuador es el país de las obstrucciones, Ecuador es el país de las limitantes. Todo el mundo te habla de emprendedor, emprendimiento, ayudarlo. Pero cuando uno es jovencito, uno quiere ser emprendedor, luchador y uno quiere hacer todas las cosas rectas y decir, tengo ya mi empresa, ir a la súper de compañía y decir, ya tengo mi empresa. Constituyo mi empresa. Constituyo mi empresa, pero ¿sabe qué? Todo es un problema. Y traigo a colación un libro, como le comentaba fuera de cámaras, un libro que estoy leyendo, Star Up es un libro, cómo Israel gana la guerra, las guerras y todo lo que le ha pasado a Israel, que es pequeño y cómo ha ganado tantas batallas que ha tenido. En que allá hay pocos generales y la gente que está abajo, en un grado inferior, tiene la oportunidad de decirle a un general, tú estás equivocado, tú estás haciendo un camino, estás llevándonos por un mal camino. Y esto es lo que yo digo. Aquí hay personas que son generales, generales en la política, generales en el comercio, pongamos, generales en la educación, generales en todas las industrias, que están haciendo malas cosas y lo peor es que no escuchan. ¿Cómo luchar contra eso? Bueno, usted se refiere a los altos mandos, ¿verdad? Generales, o pongámosle en otros nombres contra almirantes, o pongámosle lo que usted quiera, pero es la cabeza máxima. Bueno, hablando de los poderes, yo también puedo hablar de la comunicación. Un poco puedo destacar su mensaje, un mensaje oculto, la comunicación participativa, esa libertad de expresión con responsabilidad. ¿Por qué no escuchar a los medios bajos, verdad? A los medios bajos. A veces pensamos, está bien, seguir las jerarquías, seguir las regulaciones, está perfecto. O las experiencias, está bien, si tú combinas la ímpetu del joven con la experiencia del mayor, llegas a un justo medio. Exacto, exacto, a eso me refería. ¿Por qué siempre solamente tomar en cuenta a las personas que tienen la experticia acá? ¿Y por qué no hacer un conversatorio y trabajar con los que están acá? De pronto, la persona no tuvo la oportunidad de estudiar, digamos, un empírico, un empresario empírico que no tiene sus títulos, no pisó la universidad, ¿verdad? Pero tiene esa experticia, un potencial guardado que si lo mezclamos con alguien que realmente sí tiene el conocimiento, tuvo el factor de éxito y está en el top, ¿verdad? Esa combinación, esa mezcla, realmente serían testimonios para la gente que quiere emprender, para la gente que escucha a emprendedores exitosos y que realmente un emprendedor exitoso no es el que a la primera iniciativa de negocios va a tener el éxito. No, un emprendedor se cae 100 veces y se levanta 100 veces más uno, ¿sí? Ese es el emprendimiento, el no caer, ¿sí? El no dejarse vencer. Pero si usted tiene al lado... Como yo leía, las derrotas son la antesala del triunfo. Exacto. Así es. Eso es. Que uno se siente desarrotado. Mientras más veces usted se cae, más veces usted tiene oportunidad de encontrar el éxito. Y yo tengo que seguir intentando, ya no hay marcha atrás. En los que estamos luchando, que el emprendimiento, que sale la constancia, perseverancia, y cuando tú estás comprometido, involucrado con un objetivo, tú no puedes dar marcha atrás. No, claro que no. Y sigo recalcando que la comunicación interna como externa es importantísima, Holba. ¿Por qué? Porque el poder de comunicación que tenemos los seres humanos, yo creo que es, lo llamaría yo, el core. ¿Sí? El core. Porque no necesitamos un lenguaje exquisito, exclusivo para generar ideas. Necesitamos simplemente comunicar lo que sentimos. Por favor, déjenos expresar qué es lo que sentimos realmente en nuestro país. Verita, ¿qué dice usted? Comunicamos lo que sentimos. Este libro me ha impactado, me ha impactado este libro. Me alegro. Este, es un libro que hubo un, el día de la independencia, y don Johnny Sharnisky lo regaló. Ya. Ya. Y lo estaba leyendo, y justo decía que a veces uno habla con alguna persona de Israel, y creen que son malcriados, porque ellos tranquilamente te dicen, hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto te costó esto? O sea, cosas así. Son frontales. Son frontales, son frontales, no pierden tiempo, te dicen las cosas, lo que ellos opinan, lo que ellos creen, y no están con tanto pragmatismo, tanta ceremonia. Tanta ceremonia. A veces, y muchas veces, nos hemos dado cuenta que nos hacen perder el tiempo y no nos llevan a un campo de la excelencia. Por eso esta palabra competitividad para mí es tan importante, porque esto, competitividad, encierra cómo estoy yo ante mis vecinos, cómo estoy yo ante el mundo, y estoy hablando en materia de turismo. Y esto debe ser en todo, cómo yo estoy en educación, cómo yo estoy en cultura, cómo estoy hasta como persona. Es importante lo que usted dice persona, primero debemos de ser seres humanos, ¿verdad? Cuando no existe egoísmo interno, el yo, el egocentrismo, ¿verdad? Es imposible tener que trabajar con gente aislada. La receta aquí es trabajar en equipo, pero por favor, desarrolla tus habilidades. Si usted es bueno para hablar, el otro es bueno para escribir, y el otro es bueno para organizar. De eso se tratan los equipos multivariados. Yo siempre cuando me entrevistan en algo, yo digo primero al Ecuador hay que darle un curso de trabajo en equipo. He encontrado las palabras mágicas entonces. Sí, hay que trabajar en equipo. Yo no entiendo por qué nosotros, si yo veo que usted está saliendo adelante, le pongo el pie para que se caiga. Realmente da pena. Por Dios, más bien, hay que trabajar, como usted dijo, ¿cuál es tu habilidad? ¿Cómo yo uso la habilidad de la doctora? Exacto. ¿Cómo me va a servir para mí exponenciarme, pero hacia arriba? Exacto. Entonces, eso no se da aquí. Es lo que se está luchando, ¿verdad? Desarrollar esas habilidades y que es difícil que alguien, cuando uno tiene un logro, que alguien le diga felicitaciones de corazón. Encontramos pocas personas, yo creo que son la familia y los amigos cercanos, pero que alguien le diga, sigue adelante, buen triunfo, estás haciéndolo bien. Lo que naturaleza no da. Realmente yo creo que es un poquito el egoísmo, como usted lo dijo, el egoísmo que tenemos internamente, pero ¿sabe qué? La competitividad, si hacemos competencia formal, perfecta, perfecta, la competencia perfecta es en la misma línea, las mismas oportunidades, los mismos lugares, pero sin dañar a nadie, ¿no? Así es. No, ni el uno adelante, ni el uno, caminemos de la mano. Caminemos de la mano. Caminemos de la mano con un fin común. Todos en el piso o todos en la silla. Y con el mismo objetivo. Así es. Y nos vamos a nuestro segundo corte en mesa de análisis de turismo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en mesa de análisis de turismo con la doctora Beatriz Lord, directora de la carrera empresarial, Facultad de Especialidades Empresariales. Doctora, innovación. Bien. A usted le digo una palabra y usted se me va de largo. De eso se trata, ¿verdad? La comunicación, recuerde, la comunicación es importantísima. Innovación es lo nuevo. Puedo sacar una teoría muy importante de un autor, del cual dice que hay que destruir. Se llama destrucción creativa. Mire la connotación de estas palabras. Destrucción creativa. Es positiva. Reingeniería. Reingeniería, exactamente. Borra y va de nuevo. Exacto. Quita lo viejo, lo obsoleto y da paso a lo nuevo. Esa es la innovación. Pero, ¿por qué existe la resistencia a la innovación? Porque existe la tradición. Y no hablamos de cultura. Y funciona o no funciona la tradición. Pero ahí entra el mejoramiento continuo. Exacto. Exacto. Por ejemplo, yo... Porque si yo vengo con un mejoramiento continuo, lo que hablábamos muchas veces, que es el Six Sigma, Six Sigma. Sí. Ya, mejoramiento continuo, se supone que no debo llegar al punto de la reingeniería, porque yo siempre voy actualizándote. Exacto. En el camino. Claro. Es decir, existe lo tradicional. Perfecto. Nadie dice que no es correcto. Pero crear un factor diferenciador cada vez que doy un paso adelante es el secreto. ¿Por qué? Porque si yo hago lo mismo durante 30 años, para mí no es innovación. No. Es tradición. Pero si durante estos 30 años yo aplico un factor diferenciador de lo que hice el año pasado, ya lo puedo llamar innovación. Pero mantengo mi línea en cualquier, sea producto o servicio. Hoy en la actualidad, ahora, en la actualidad, se habla mucho de tecnología, innovación. Y innovación no es lo que la gente a veces, las personas creen que solamente es coger, cambiarlo, ya. No. Hay que ir a innovar en materia, en forma de hablar, en cuál es el contenido. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en materia de turismo, innovación? Estamos invitando a las autoridades que comiencen a trabajar en materia de cifras, estadísticas, curva, estándar, tendencias. ¿De dónde vienen mis clientes, mis turistas, mis huéspedes, quiénes son? ¿Qué yo proyecto de aquí a 20 años, a 30 años, a 10 años, a 5 años? O sea, puede que haya habido eso, pero aplica eso. Une al empresariado, al sector público, al privado, a la academia, a la ciudadanía, a todos y seguir una hoja de ruta. ¿Qué más le podemos decir a la innovación? Bueno, realmente, escuchándolo un poco de la hoja de ruta, de eso se trata, ¿no? Tener pendiente estos pilares fundamentales, de la cual innovación, no puede existir innovación si no existe competitividad. No puede existir innovación si no existe la palabra tan famosa en estos tiempos, sustentabilidad, sostenibilidad. Sostenible y sustentable. Exacto. Que tiene que ir con calidad. Exacto. Entonces no pueden estar negociados. Y por ahí, que no se nos olvide el tema del medio ambiente y la huella de carbono. ¿Ya? Yo en un... La huella ecológica. En un podio, en una charla que yo fui, en un auditorio en Argentina, que era de dos días, era presentado por presidentes, presidentes y todo. Y de todo esto salieron tres pilares, que yo siempre creo que le he dicho. Trabajo en equipo, lo verde, ¿ya? El trabajo en equipo es importantísimo, ¿ya? Porque si no, no funciona. Todo lo verde y la tecnología. Exacto. Son los caminos del futuro, ¿ya? Exacto. Que cuando dicen los verdes es ayudar, la huella de carbono, todo eso. Cuidar nuestro planeta. Así es. Cuidar nuestro planeta. Realmente si usted mira a Ecuador, ¿cómo mira el turista a Ecuador? Yo he estado fuera del país, en muchos países, y he visto y he escuchado que los turistas dicen Ecuador es un paraíso. Es un paraíso. Realmente nosotros vivimos en un paraíso. Pero ¿cuál es el problema si hablamos de turismo en este caso? Que la población en sí no conoce su país. No. No conoce su país. Es un gran problema y es un problema, doctora, usted que lo acaba de tocar, es un problema que justo hoy día hablaba de eso. ¿Por qué no lo conoce? Y volvemos a lo mismo. Sí, sí, sí. El tema de competitividad. Exacto. ¿Y por qué volvemos a competitividad? Por los costos. ¿Por qué? Viajar internamente es tan oneroso que yo prefiero viajar al exterior que estar aquí. Y por eso yo decía, el Ecuador produce 200 millones, 250 millones diarios. De repente damos un día libre, damos el año calendario, el año de vacaciones, el año de días feriados, ya dejando de, perdiendo 200 y pico millones, para que viajen en el Ecuador apenas, apenas un millón de personas, se movilicen, o 600 mil personas, 600 a un millón de personas, y se dinamice de 40 millones, 80 millones. No lo comprendo. Por eso es más barato, más económico, coger y no cobrar el IVA en esos días, ver cómo le bajo esos días, incentivar a que la gente viaje al Ecuador. No es que diga que el ecuatoriano no ama el Ecuador, pero tú a veces, no a veces, lo que no conoces, ¿cómo lo puedes amar? Sabes que es tu país, pero tienes que conocerlo, irte al oriente, ir a Galápagos. ¿Cuánta gente que hay que no ha ido a Galápagos? Realmente, ingeniero, es importante, cuando uno vende, debe de querer, debe de conocer, porque yo no puedo vender lo que no quiero y lo que no amo. Entonces, si usted se va a otro país, como dice, mi Ecuador es bello, mi Ecuador tiene paraíso, tiene flora, tiene fauna, tiene las islas hermosas, encantadas, Galápagos. Usted acaba de cambiar el ritmo de la conversación en algo, cuando usted dice, lo que uno no conoce no vende, ¿cómo dijo? Uno no puede vender lo que no conoce y no ama. Perfecto. Usted que es la directora de la carrera de ventas, ¿qué importante es esa carrera en materia de turismo? Realmente, la carrera de comercio, antes conocida como administración de ventas, es importante que nuestros estudiantes, que están inmersos en todas las áreas comerciales, sea educación, sea industria, sea agro, sea turismo, ellos tienen que saber realmente, primero, qué es el Ecuador, amar lo nuestro. Y de hecho, todos mis vendedores son... Acá le voy a hacer una pregunta, ¿cómo debería ser el vendedor nato? ¿Cómo usted me produce un vendedor para mi sector turístico? ¿Cómo lo haría? Bueno, realmente, mi estrategia sería, primero, trabajar internamente en mi país, hacer un paseo sin restricciones, sin estrategia. Conoce la costa, la sierra, el oriente, conozca primero qué es lo bueno, qué es lo malo, hacer de pronto un foda, ¿verdad? La fortaleza, las debilidades, las oportunidades y sacar conclusiones, porque tampoco solamente podemos hablar de lo bonito, también tenemos que hablar de lo feo. Y aquí voy a decir algo, yo estuve en una provincia donde decía Siete Cascadas, los letreros, la publicidad hermosa, pero cuando yo llegué a las Siete Cascadas, créame que era una posita, como que hubiera llovido y estas eran las Siete Cascadas. Y yo esperaba encontrar estas Siete Cascadas una belleza, porque eso me decía la publicidad. Entonces, mucho cuidado con utilizar publicidad engañosa. Por ejemplo, el vendedor tiene una Biblia, él no puede utilizar publicidad engañosa. Por eso es importante, primero, trabajar casa adentro, trabajar con estos paraísos que tenemos. Y este vendedor, créame, que mejor, a mí me encantaría ser vendedora de turismo, porque me encanta viajar. Me encanta viajar y me encanta hablar con la gente. O vender un hotel, o vender un restaurante. Exacto, pero primero usted tiene que probar. Primero usted tiene que probar, primero tiene que hacer el testing, primero tiene que conocer a la gente. Si yo voy al oriente y voy solo a criticar lo malo, entonces no sirve. Tengo que hablar con la gente del pueblo, tengo que ver sus tradiciones, su cultura, sus costumbres, para decir, estuve en el oriente y ahora sí puedo hablar del oriente de mi país. Totalmente de acuerdo, doctora. Ya usted hay que decirle ya corte. No, así es. Muchísimas gracias, doctora. Siempre quedamos con usted en contra con el tiempo. Así que son tantos temas muy importantes, lo que es la academia, lo que es la vinculación, lo que es el sector público, el privado, como amalgamar todos estos puntos y poder trabajar bajo un mismo objetivo. Queremos agradecerle a la doctora Beatriz Lor, quien es la directora de la carrera Comercio, Facultad de Especialidades Empresariales. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a usted por la invitación. Y queridos amigos, hemos llegado al final de Mesa de Análisis de Turismo. Se despide Holoc Muñetón y será hasta la próxima. Mesa de Análisis de Turismo